Bienvenidos amigos y amigas una tarde más aquí al radio show de un servidor que le habla y le acompaña juan carmona tenemos esta tarde con nosotros a la gran valeria lynch buenas tardes valeria qué tal hola juan cómo estás mucho gusto igualmente igualmente bueno tengo que decirles amigos y amigas que valeria lynch es una artista internacional nacida en argentina comenzó su carrera a finales de los 60 el new york time la eligió entre las cinco mejores cantantes del mundo con más de 50 años sí sí con más de 50 años de carrera más de 40 premios reconocidos internacionales me gustaría preguntarte háblanos de tus comienzos ya ni me acuerdo porque realmente fue hace mucho pero con respecto a eso que contaste de new york times la verdad que yo me sorprendí mucho porque estuve tres veces cantando en el carne y hall en nueva york y se ve que había un periodista de espectáculos del new york times viste que es un abono para contarles a la gente sea este es uno saca un abono y la gente va se siente y ve el espectáculo la la grilla que hay del mes y ve ver los espectáculos que te presentan y uno de ellos era yo y estaba este señor viendo a ver quién era esta mujer esta argentina y parece ser que le gustó tanto el show que dijo lo que dijo de todos modos no corre por cuenta de él yo no no pienso eso de ninguna manera pero qué bueno no que este desde argentina ya ha llevado mi música a los eeuu y que haya tenido esa repercusión no para mí fue muy muy pero muy importante y mis comienzos fueron en la década del 70 con un musical que marcó toda una una época que fue el hipismo el flower power el amor y paz y no a la guerra que fue gear en gear me tocó por primera vez protagonizar este un musical y para mí fue el inicio y el puntapié inicial de un montón de obras de teatro musicales que hice durante toda mi carrera hasta ahora no pasando por gear jesucrecho superstar rock y horror show están tocando nuestra canción evita en méxico este las hijas de caruso y la última la última que hice victor victoria el beso de la mujer araña y la última última que hice que fue sunset boulevard hace unos añitos atrás este que fue para mí un musical que me fue un desafío muy grande para toda mi carrera no así que eso fue todo lo que hice en teatro más monólogos de la vagina también que fue teatro puro exclusivamente pero bueno después hice muchísimas cosas más no pero te hago un recorrido así largo cortito por por todo lo que hice en teatro y después bueno shows este viaje mucho fíjate qué cosa juan que viajé muy poco a españa una cosa que tiene así como digo cómo puede ser estuve mucho en italia estuve en san remo en el festival en italia y en holanda en francia pero me tocó un poco ir a españa y así que espero y de este año yo creo que sí sí estamos programando como una una gira por españa que hay mucha gente es argentino sobre todo pero además la gente de todo latinoamérica que seguramente me conoce así que tenemos muchas ganas de ir por allá claro que sí bueno ahora me gustaría que nos hicieras un resumen un breve resumen de tu trayectoria discográfica uy eso bueno tengo 35 creo que ya ni me acuerdo 34 35 discos grabados desde el 80 que me convertí en un artista popular por la venta por la venta de discos y uno de los temas que más satisfacciones me dio y que todavía sigo cantando es mentira una balada muy muy increíble increíble balada de de body richard que es un chileno que me dio la posibilidad de que se me conociera en toda latinoamérica no gracias a esa canción así que para mí ha pasado muchísimo muchísimo este hurgado por diferentes caminos hice tango me convertí en la mayor vendedora de tangos en la argentina y en toda latinoamérica de discos de tango no hablando de discografía después hice rock en realidad empecé haciendo rock en los 70 después me pasé a un género más este por ahí en ese momento más internacional que era la balada el post y me fue me fue muy pero muy bien pero siempre guardé un pedacito de rock en mi corazón así que hace unos seis años atrás grabé dos discos de rock y ahora vuelvo con una nueva un nuevo disco la producción de un nuevo disco que es en enteramente de baladas esas baladas poderosas como me gusta cantar a mí no así que vuelvo como a los a los comienzos ya a lo que me dio mucha mucha satisfacción que fue la venta masiva de discos no en toda latinoamérica bueno ha recibido más de 40 premios importante de todos ellos cuál te hizo más ilusión el grammy sin duda el grammy que recibí a la el grammy a la excelencia musical se llama que es un grammy que está fuera de concurso sino que te lo dan los propios este los los este directores de la academia y todo el equipo que son los que votan y los que proponen los distintos artistas bueno me dio la satisfacción de darme el grammy a la carrera toda a toda mi carrera no así que para mí eso fue increíble viste que los los artistas siempre estamos en realidad no trabajamos para los premios pero los premios son como un aliciente como como algo un reconocimiento que te reconoce y que además claro te da este la posibilidad de decir bueno voy voy bien en lo que estoy haciendo está bien y este voy a seguir por este camino no así que la verdad a mí para mí fue importantísimo después algo que no deja de ser menos 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 importante pero fue la el la cuando gané en japón con el tema rondocabezas un tema de mi autoría que bueno fue toda una revolución también en la argentina y en latinoamérica porque le gané a la toya jackson en ese momento michael jackson no había ido a japón y mandaba a su hermana y había como una cosa no te diría arreglo pero como un favoritismo por la toya para que ganara porque querían que fuera michael a japón no y el jurado el después de la primera ronda donde cantamos todos los los que estaban los participantes le dijo a a yamaha que era el festival exactamente porque ya no está más ese festival muy grande en el budokan en tokio si ellos no votaban libremente se iban se retiraban del concurso y ahí gané así que para mí fue importantísimo gané los dos premios más importantes el premio a la mejor intérprete y el gran prix que es el premio que se da por la canción la música la letra la composición en general no así que ese para mí también fue algo increíble recibir un premio ahí en japón tan lejos de mi patria no un lugar tan recóndito que este no sé no se me hubiera ocurrido ir a lo mejor si no tenía la posibilidad de hacer este este concurso no así que bueno eso también fue muy importante recibí muchos premios las llaves de la ciudad de miami muchos muchos importantes pero la verdad que yo creo que esos dos esos dos fueron los que guau los primeros que me acuerdos y que me vienen a la mente cuando se habla de distinciones así no claro que sí bueno cine teatro y televisión hablanos de esa faceta tuya como actriz has estado en diferentes telenovelas también resaltar que actualmente estás en la voz de uruguay y la voz quí hablanos de todo ese el tema de la televisión el cine son distintos apéndices de lo que hago no de que de ser una cantante a mí me parece que un me parece que un cantante debe tener la responsabilidad de de contar una historia cuando canta y eso lo hace un intérprete y para ser un intérprete tienes que actuar tiene que ser no necesariamente a vos te tienen que pasar las cosas que contás pero está bueno que la gente crea que esa historia es real porque además hay mucha gente que se siente identificada con las letras que cantamos los los cantantes los músicos entonces me gusta la la faceta de actriz yo tengo escuelas que es en este momento en todo el país en argentina y en el exterior que son 14 escuelas que están orientadas a la comedia musical que son las tres disciplinas de la música no el canto el baile y la actuación entonces yo creo que un cantante debe ser un actor debe debe actuar lo que está contando y lo que está cantando no entonces tuve la oportunidad de hacer muchas cosas que tienen que ver con la actuación que me dieron grandes satisfacciones mucha televisión como vos contabas muchas novelas muchas este así que hacer personajes diferentes no en las telenovelas me han llamado mucho fui protagonista de una de las telenovelas también en el año 2000 en un canal de televisión acá canal dejando romay y este también en teatro en teatro para mí el teatro el complemento de la actuación me parece que es importantísimo para un cantante no así que tengo muchas actuaciones en mi haber y es algo que me gusta muchísimo me gusta mucho actuar bueno has compartido escenario con grandes artistas muchísimos como celia cruz ricanto montaner palito ortega josé feliciano pimpinela enrique iglesias dulce estela rabal entre otros muchos recuerdas alguna anécdota muchísimo muchísimo recuerdas alguna anécdota en alguna actuación con algún compañero tuyo que te venga a la cabeza para mí para mí fue el maestro de la música maravillosa la igual un musicazo increíble que no 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 tiene edad para mí los músicos no tenemos edad no sino que cuando hay talento genuino como tenía tony bennett por ejemplo fue increíble para mí yo tenía un programa acá en argentina que este invitaba a muchos colegas este nacionales e internacionales y uno de ellos fue tony bennett al tenerlo a tony bennett este en el programa descubrí una faceta que no conocía él me dijo que le dieron un lápiz y una este una carbonilla y un papel y me dibujó era dibujante era un gran dibujante entonces todas esas cositas pequeñas cositas viste anécdotas que hacen al al a un cantante no son cosas que la gente conozca a lo mejor y está buenísimo después bueno tuve la suerte de entrevistar a nabelén y a víctor manuel que para mí son grandes grandes artistas y descubrí dos seres maravillosos sencillos humildes con esa trayectoria increíble que tienen descubrí a gente hermosa atrás de los artistas no yo creo que eso está bueno también que la gente sepa un poco cómo son esos artistas a ver otro más santiago feliu cuando tuve la suerte de entrevistar a santiago feliu en este mismo programa que yo hacía en canal 13 acá en buenos aires también descubrí que era muy que era pintor también y yo dije qué bárbaro no porque a lo mejor el público no sabe todas esas cositas y con con celia bueno con celia cruz no solamente me reunió el arte sino una amistad con rocio jurado con un montón este de grandes estrellas que me mostraron la sensibilidad y la parte más de que no la gente desconoce no la parte es la parte humana y que además es tan importante a la hora de la formación como artista no yo siempre le digo yo tengo alumnos en las escuelas que empiezan recién empiezan con un montón de sueños de ilusiones y yo les digo que está buenísimo que sigan sus es lo que ellos quieren los sueños que persigan los sueños pero que mantengan siempre la humildad yo creo que estar tener los pies sobre la tierra y mantener acordarse de los comienzos de la gente que te ayudó te hace más grande todavía bueno y creo que eso es y vos podés demostrar quién sos arriba del escenario ahora cuando te bajas del escenario sos igual a cualquiera no tienes por qué ser diferente y eso bueno no pasa siempre pero cuando pasa yo creo que la gente lo agradece mucho que el artista sea humano que muestres la parte humana también no así es de todas maneras eso se transmite también y se percibe y se ve lo que tú dices de todas maneras eres una gran comunicadora por lo que veo te vamos a fichar por lo que hablo no no es que la sexta pregunta la que te voy a hacer ahora precisamente va por ahí ahora me gustaría ahora me gustaría irme al lado más personal de nuestra artista en el día de hoy valeria lynch y me gustaría preguntarle en un día cualquiera como por ejemplo hoy que sueles hacer que te gusta hacer bueno mira yo estoy estoy haciendo ahora la grabación de la cuarta edición de la voz uruguay está está buenísimo está buenísimo gané las dos anteriores mi team ganó las dos voces la de kids y la de adultos así que estoy muy muy contenta con eso este se perfila muy bien esta nueva estamos recién por las audiciones a ciegas pero está buenísimo este y la verdad que cuando tengo un día de descanso eso hago descanso porque estoy trabajando mucho estamos trabajando mucho y son muy agotadoras las las este grabaciones porque estamos grabando prácticamente dos programas por día para después hacer en vivo toda la final para que sea mucho más emotivo no más emocionante pero hay mucho talento acá en uruguay realmente todo lo que pude oír y escuchar desde desde el comienzo de la primera edición ha sido increíble para mí así que agradezco mucho estar acá pero cuando puedo descanso claro que sí bueno ahora me gustaría preguntarte cuál ha sido la mayor satisfacción y la mayor decepción en tu carrera artística guau qué difícil bueno decepción claro porque en una carrera viste tan larga es difícil una vez pero yo creo que a ver cantar en las vegas ha sido hermoso para mí porque yo iba era una de las primeras que iba a las vegas latina hace muchísimos años y iba como soporte de TG Shepard y Billy Pryde que son dos cantantes country súper conocidos y muy populares en en Estados Unidos y yo fui con un miedo terrible tenía un show de una hora donde el 45% tenía que ser en inglés me pedían que fuera en inglés porque y entonces fui y me encontré con un público repleto que no sé no me iban a ver a ese momento no eh un público increíble que eran todos cowboys todos tenían sus sombreros de cowboys del oeste como en las películas y yo decía qué hago acá donde estoy y bueno terminé cantando tangos terminé cantando eh no llores por mi argentina la canción del musical evita que hice en méxico terminé cantando en castellano un montón de temas y terminaron todos reboleando los sombreros así que para mí fue hermoso ese ese momento fue como una puerta a los Estados Unidos ¿no? después lo que te contaba el hecho de cantar en el Carnegie Hall eso ha sido muy hermoso también porque canté en el Carnegie Hall y muchos años después canté en el Colón en el teatro Colón de Buenos Aires ya ahora eh hay como una apertura contémosle al público que el teatro Colón es un teatro de lírica de ballet y que bastante no era muy abierto a lo popular y de repente empezó a abrirse una puerta y ya es la cuarta vez que hago un un espectáculo ahí un un este recital con con gran orquesta sinfónica con gran coro y para mí es importantísimo haber este entrado en ese en ese mundo ¿no? eso ha sido maravilloso. En cuanto a fracasos he tenido un montón de fracasos la carrera de un artista es así no es no me gusta estar siempre acá porque no podría valorarlo entonces la vez que estuve acá abajo siempre tuve como la necesidad de seguir adelante ¿no? yo creo que un artista se encuentra con un camino que a veces no es el que quiere y a veces no es lleno de rosas como te lo pintan o como te dicen entonces yo creo que hay que estar preparado para eso también ¿no? hay que decir bueno este no llené acá no me fue bien acá me acuerdo bien lo que me acuerdo la primera vez que hice rosario que es en una provincia de argentina un lugar muy este de mucha cultura de este musical hice un teatro y no no venía gente no había gente entonces estaba camilo sexto cantando y camilo había ido con todos sus músicos y yo los invité a los músicos y a camilo a que vinieran a ver el espectáculo eran el único público que había y yo canté como si hubiera estado el teatro lleno porque para mí eso no fue un fracaso yo estaba cantando para un colega tan importante como fue camilo ¿no? imagínate entonces no sé si llamarlo fracaso pero creo que de los fracasos también se aprende mucho ¿no? es como un empujón para decir bueno ¿qué hago? se me pone una piedra en el camino pero yo sigo de cualquier manera porque tengo la vocación de ser artista tengo la vocación de ser música de ser cantante de ser actriz entonces siempre seguí adelante que eso para mí también es importante ¿no? la fuerza la resiliencia las ganas de enfrentar los pormenores pero hacerlos que para vos sean una experiencia más que nada que te den la experiencia y que te den la fuerza para volver a empezar levantarte y volver a empezar eso es lo positivo bueno ahora me gustaría preguntarte si volvieras al inicio de tu carrera cambiarías algo no no yo estoy muy conforme con llegar al día de hoy miro para atrás todo lo que hice y digo wow es mucho es mucho pero no por eso no no me quedo acá quietita yo no me quedo quieta nunca yo para mí me van a tener que sacar de los escenarios cuando no puedo cantar más pero por ahora gracias a dios tengo la suerte de poder seguir cantando de llenar lugares de que la gente me siga diciendo que sí que importante tener a un público un público que te respete te admire este que aplauda te quiera yo creo que los cantantes los músicos estamos hechos para eso para que nos quieran y tengo esa suerte ¿no? así que no cambiaría nada para mí todo lo que hice me sirvió para llegar a este momento de la manera que hoy llego es que creo que al final para un artista la mayor satisfacción es ver ese público que te quiere que te admira que disfruta que vibra contigo y eso al final se transmite se transmite tú a ellos y ellos a ti es recíproco si me pasa eso no de juan de ver en el escenario que las caritas del público cuando canto alguna canción que a ellos les gusta o que tienen historia con esa canción yo digo exactamente ay dios mío qué bueno estoy haciendo las cosas bien cuando veo esa gente esas caritas la emoción la sonrisa la complicidad eso me da la la sensación de que bueno llegué hasta acá por algo llegué ¿no? y estoy muy agradecida muy agradecida a la gente que es quien te quien te levanta o quien te baja así es la que te da su afecto su apoyo y yo dependo mucho del público así que gracias eso es lo mismo que decimos nosotros es lo mismo que digo yo estamos aquí porque la gente quiere el día que no quiera apagaremos el chinguito y nos iré la gente no hace grande o nos tiran o sea es así es tal cual y yo mira he visto en toda mi carrera que es una carrera desde los 70 así que imagínate muy larga muy extensa he visto pasar tanta gente al lado mío y desaparecer no que gente talentosa gente que tiene talento y de repente está tal persona que no y he visto a otros que han perdurado a través del tiempo y se han quedado en el corazón de la gente yo creo que ese es mi objetivo ese es mi objetivo yo digo el día que yo no esté más o que no cante más espero hacer historia espero que la gente se acuerde de todo lo que pasó de todo lo que hice y bueno eso para mí es el premio más grande bueno me gustaría preguntarte esta tarde aquí en el radio show nuestra amiga valeria antes de subir a un escenario tienes alguna costumbre o manía sí es una manía entro con el pie derecho a todos los lugares pero no solamente a un escenario a todos los lugares donde voy siempre primero va al pie derecho para todo para vestirme para calzarme para ponerme en mi calzado también voy al pie derecho siempre y primero es como más que nada una manía me parece pero pero a veces me da resultado porque al entrar al escenario con el pie derecho siempre observo a la gente al principio viste me están viendo cómo estoy vestida están viendo a ver que no tenga nada me están viendo me están viendo cómo estoy maquillada o cómo estoy peinada este hasta que de repente entró en en el en la misma onda que ellos que están abiertos que están felices de estar ahí y bueno ahí se crea un feedback que es el que vos decías no eso de la buena onda con el público y que el público te apoya uno se siente cómodo instalado y estás lo mejor que tienes y dan lo mejor bueno ahora me gustaría preguntarte valeria algún sueño por cumplir mira yo no tengo sueños inmediatos por cumplir porque se me van presentando las cosas hablando de siempre de mi de mi carrera no se me presentan y yo elijo digo esto sí esto no esto no no sé muchas veces me muevo por la intuición me parece que esto me va a salir bien voy a probar pero siempre soy a ver de ver el vaso medio lleno como que siempre me atrevo a más generalmente cuando hago algo cuando me ofrecen algo que no es lo que estoy habituada a hacer yo digo esto lo puedo hacer porque no creo que los artistas no tenemos techo no tenemos límite no hay cielo para nosotros creo que uno se tiene que probar a sí mismo primero para poder darle lo mejor al público entonces yo siempre me atrevo a los proyectos que a lo mejor no son los habituales o los que hago habitualmente si te tengo que decir un deseo no sé si un sueño porque ya lo hice sería volver a hacer Sunset Boulevard que fue un musical que hizo Glenn Close en Estados Unidos y que me dio la oportunidad de hurgar en mi faceta artística como actriz actoral eso me gustó mucho me vio en un momento muy maduro de mi carrera como actriz entonces me gustó muchísimo lo que hice y volvería a hacerlo es un personaje Norma Desmond que me gustaría volver a hacer lo hice hace seis años atrás bueno sabemos que es así que es que sí pero te lo voy a preguntar cómo es y qué tal es tu conexión con los fans con el público interactúas con ellos muchísimo soy muy de las redes sociales para informar todo lo que tenga que ver con este con lo que estoy haciendo con mi actividad artística sí pero además tengo tengo una conexión muy grande con los fans a mí no me molesta una foto no me molesta firmar un autógrafo me parece que uno luchó tanto por llegar a ser popular conocido reconocido que después sería borrar todo con un plumazo si no accedes a una foto que te hace una foto nada un segundo de estar con una persona que te admira toda de toda la vida y que está buscando un momento para hacer lo propio ¿no? y para mí eso es muy importante entonces soy muy de conectarme con los fans tengo muchos fans que conozco muchos fans con los que he compartido un té o un almuerzo o una cena de verdad que me gusta y me interesa ver cómo se mueve un fan para mí ¿no? me parece que es fundamental que estemos conectados los artistas con la gente que nos sigue y yo soy así soy como me ven yo no tengo posturas ¿viste? yo soy simple es verdad yo me subo al escenario y ahí sí me gusta brillar pero cuando yo me bajo del escenario es lo que te hablaba antes de los chicos que les doy como un diciéndoles por favor hagan esto un consejo ¿no? manténganse con humildad que es lo mejor yo soy así pero no por una pose sino porque me criaron así soy así y me parece que los artistas debemos mantener una cosa de humildad de todas maneras eso me acerca mucho a la mente de todas maneras eso que dices de una foto aunque parezca algo simple pero a esa persona le has dado una alegría inmensa y con una satisfacción tal cual tal cual y si tú sigues en tu carrera pues lógicamente es bonito esa conexión ese acercamiento con el público que yo sé que tú tienes sí, claro que sí claro que sí Juan a mí no me molesta la gente para mí es importantísimo poder devolverle algo a eso que me han dado durante tantos años y una foto es un segundo es un segundo pero para ellos es una satisfacción increíble increíble tal cual ahora me gustaría preguntarte al principio me lo has más o menos dicho pero bueno te veremos pronto por España por tierra del Mediterráneo sí aquí hay mucho público ansiosa ansiosa por ir a España yo creo creo no lo sé todavía con seguridad pero que en septiembre voy a estar por ahí entre septiembre y octubre es un buen momento tengo muchas ganas muchas ganas de presentarme en España tengo muchos amigos tengo muchos amigos diseminados por toda por toda España así que me va a gustar mucho estar por ahí poder brindarle mis canciones estuve tan cerca siempre estuve por supuesto que estuve en España pero estuve paseando y yo quiero estar dándoles lo que desea hacer ¿no? cantar así que sí voy a estar seguramente no pasa te prometo no pasa este año sin que esté en España así que ahí voy a estar te vas a enterar porque te lo voy a contar primero sí, sí, sí por supuesto y aquí tienes otro amigo en la comunidad valenciana que te espera para darte un abrazo para irnos a comer oye si podemos hacer algunos shows pues los hacemos también claro que sí vamos de amigo vamos de amigo y después vemos qué hacemos con la parte artística ay Juan muchas gracias en la zona que estamos nosotros hay muchísimo público latino de Argentina de hecho hay una pastelería argentina que hay al lado de mi casa que me encanta lo dulce que tienen ustedes la factura que yo al principio cuando decían factura ¡qué rico! sí, sí, sí pero de maravilla lo dulce y suelo ir pues no te digo que cada día pero casi cada día o sea y hay muchísimas o sea que aquí es que es riquísima las panaderías acá son bueno tienen unos postres increíbles y unas cosas riquísimas ¿no? cuando ya lo pruebas ya no quieres salir de allí es verdad tal cual tal cual hay que cuidarse hay que cuidarse un poco ¿viste? sí, hay que cuidarse bueno luego ya sale uno o dos horas a correr para bajar lo que cogió claro que sí la verdad que ha sido un placer tenerte aquí esta tarde con nosotros para nuestro público español y nuestro público latino en España también en Radio Abanico pero antes de finalizar en el radio show esta tarde me gustaría que mandaras un mensaje para esos miles de oyentes de seguidores que nos están viendo y escuchando en estos momentos bueno Juan primero muchas gracias a ti por esta oportunidad de poder charlar un poco más que me conozcan un poco más en España y después a todo el público latino en general el público de allá de España que me encantaría que poderlos ver en vivo ahí desde un escenario y poder cantarles todas mis canciones les mando un beso enorme y estén atentos porque Juan les va a contar seguramente cuando esté por España haciendo mi espectáculo voy a ir yo creo que en septiembre octubre estamos por ahí así que seguramente va a ser un hermoso encuentro espero que me acompañen muchísimas muchísimas gracias muchas gracias y muchas gracias a ti Juan muchas gracias a ti amiga Valeria por haber estado esta tarde aquí con nosotros será un placer recibirte y que el público español y latino en España pueda disfrutar contigo de esos maravillosos shows que tú haces muchas gracias un beso enorme para todos un beso enorme un beso enorme Gracias por ver el video.